Hola guapos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotros porque significa que nos han invitado una vez más al evento de Riot para probar el nuevo mapa Breeze. Os voy a mostrar todas las cosas del pase de batalla y además imágenes exclusivas del nuevo mapa Breeze que con los teasers ya nos ha mostrado Valorant. Ya sabéis que el nuevo acto comienza el día 27 de este mes pero que gracias a esta invitación os puedo mostrar contenido exclusivo antes de la fecha de lanzamiento. El mapa como hemos podido observar en todos los teasers es muy veraniego es una isla que se encuentra poco al sur del Triángulo de las Bermudas para quien no lo sepa. Os voy a estar mostrando por aquí unas fotos de cómo es el mapa. Y bueno, como comentaba anteriormente, es un mapa muy tropical, muy veraniego con espacios muy abiertos con cuellos de botella amplios y cuya característica clave es el enfrentamiento a largo alcance así que bueno, para los que os guste la operadora pues os va a venir de lujo. Así que bueno, os dejo por aquí algunas fotitos. Además de mostraros el nuevo pase de batalla que también estaremos mostrando ahora mismo en directo pero bueno, por aquí os voy a dejar todos los objetos y todos los packs que incluye este pase del nuevo acto. El precio de este nuevo pase de batalla va a ser como en los anteriores casos de 1000 Valorant Points y por aquí os voy a estar mostrando todas las tarjetas que podéis encontrar dentro del pase de batalla hay una que me ha llamado mucho la atención y es como una chica con el pelo rosa muy bonita Igual me lo he inventado Pues no me lo he inventado La verdad, no sé si esto es algún tipo de pista para el siguiente agente que se vaya a incorporar en el juego También podemos encontrar una tarjeta que me llama mucho la atención que es como una tarjeta de Viper y Reina No lo sé muy bien qué es Es como si Viper hubiese hecho experimentos si Reina fuese su hija o algo así No lo sé Pero bueno, estas son las tarjetitas Y dentro de los packs de skins de armas podemos encontrar un pack que es bastante llamativo y va muy a juego con el nuevo mapa, la verdad Se llama Dips Dips Es un aspecto de arma en movimiento como hemos podido observar en anteriores packs pero del océano con pececitos, con corales y con cositas así En este caso la tendremos para Bulldog, Ghost, Vandal y también la tendremos para Stinger Por otro lado encontramos el pack Lightweights En este pack hay varios colorines ¿Por qué? Pues porque con la radianita me imagino que podremos desbloquear diferentes aspectos como en anteriores actos Y en este caso este aspecto lo tenemos para la Frenzy, Odin y la Sheriff Por otro lado tenemos otro aspecto de armas que son las Song Steel Song Steel Porque la gente no ha aprendido inglés porque el inglés se enseña mal Punto Y dentro de este pack de armas podemos encontrar la Classic Podemos encontrar Marshal Podemos encontrar el cuchillo de este pase Además de las tarjetas y del aspecto de las armas También podemos encontrar como en cada pase Graffitis Y por supuesto nuestros amuletos de arma Que a mí especialmente hay uno con una especie de... Té de gato que me encanta Valorant y sus cosas Siempre hay en algún acto de batalla Que si un cangrejo con ojos Que si un gato Una gallina Un no sé cuántos Así que nada Como comentaba El 27 de abril tendremos disponible el nuevo mapa El nuevo pase de batalla Estará habilitado hasta el 21 de junio Así que bueno Ahora mismo estaremos jugando en directo Por si queréis venir a ver cómo es el pase in game Las armas, todo Y pues disfrutar de las partidas Y del nuevo acto de Valorant Espero que os haya gustado mucho Gracias por llegar hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y espero que te hayas quedado informado Si tienes alguna duda En directo Ahora mismo resolveré tus dudas ¿Vale? Un beso guapos Muchas gracias por ver el vídeo Que vaya muy bien Adiós